Si tú quieres que te toques, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el foco, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que aprende ese flow, mira, ay, 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 te cuida bien en los guardias, ay, 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 no mira más, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 mami deja aquí de que tienes de princesa, empieza, beba lo que quieras que yo corro con la mesa, tú no seas sinvergüenza, endereza, aquí tengo lo que te conviene, dale empieza, atrévate y disfruta del momento, te arrozo con el ganoso por el pantilento. La noche está buena con un poco de sistema, yo me busco a la calle pero sin problema, no sé qué le va a faltar a la nena, enhorabuena aunque no paren cura, no quiero un booty grande sin corretatura, quiero la cura, me la sabura, quiero la cura, me la sabura, me la sabura. Y tú me dices si le caigo, si le caigo, se ve que tienes que dar algo, y la rajo, y tú me dices si te traigo, tengo sustancia como algo, y tú me dices si le caigo, si le caigo, se ve que tienes que dar algo, y la rajo, y tú me dices si te traigo, tengo sustancia como algo. Oye, déjame explicar según nuestro sistema, la risco está llena, afuera la caravana. ¿Dónde está roce? Yo pa'l cara, ¿acaso es que tú piensas mantenerla o le vas a dar trabajo? Porque en casa yo soy el único bubo que me pago, le gusta toito el carro, pero no un jodito. Cada calco está lectora a su manera, pues sale cuánto me se lleva a la misma, compre la nevera. Le gusta toito a domicilio, cómela afuera, yo no pego pa' mi cielo, pero arranque cuando quiera. Y yo diciéndole a todo el mundo por ahí que su maceta no me dice hace cuánto, ni me hace una caqueta, a la calle sale maquillazco te enseñando que también no te bota, pero si quieres te hago la mala, le ayudo. No sirve ese botán por la ventana, pa' que levantarme con eso mañana, no. Cuéntalo, no, oye, suelta el dinero. No sirve ese botán por la ventana, pa' que levantarme con eso mañana, no, no. Nadarte, no, no, no. Amor, como hago, mi amor, todo me da vuelta cuando hablo de la nena que ahora yo quiero. Amor, como hago, mi amor, todo me da vuelta cuando hablo de la nena que ahora yo quiero. Me pongo nervioso, cuando te tengo de frente estoy tembloroso. No sé qué hacer para no perder mi clau tan nervioso, pensó ser algo escandaloso, delicioso. Como el sueño que yo tuve, te acariciaba, te besaba y te llevaba en la nube. Yo quisiera verte amor de tantas maneras. Yo quisiera hablarte y que miedo no me llera. Dejarme tímides cuando te viera. Si tú supieras que... Por mi enemiga te soltera. Suelta, suelta bien al garete. Suelta como gavete. A ella no le gusta el grillete. A la nena se prende un llamado. Cuando ando conmigo cincuente. Tú no le va a importar nada. A ella está muy clara en su mente. Oye, te voy a explicar. A ella no le gusta el grillete. Lo que quiere es billete. Tiene un par de pretendientes, pero solo son juguetes. Después de las doce sale. A las cinco am ya todo se vale. Y a las cinco y uno está llamando pa' que yo la enfriare. Mi top model. Lo hicimos anoche y yo por poco me voy de over. Siempre jaguieron que yo en la gala tengo un come. Amaneció y se ve mejor sin make up. Mi diablo y yo su big love. Terrible. Ya yo la doy de incorregible. A ella no hay quien la controle. Tiene un piquete increíble. Como si no la vieran hace la cosa. Se cree invisible. Como el ate completamente flexible. Eres una super morena. Todos dicen que estás muy buena. Por eso quiero contar que nena. Vamos a repetir esa escena. En la que tú y yo personificamos dos amantes. Que haciendo el amor llegaron a amarte. Mamacito. Quiero bailar a amarte. Lo que se va a hacer. Quiero seguir tu juego. Dame donde que yo le llego. Quiero que me seduzcas para darte fuego. Quiero seguir tu juego. Dame donde que yo le llego. Quiero que me seduzcas para darte fuego. Quiero que no llego. Dejame. Siempre le pica, pica, pide trip a la tipa. A los doce años le vuelan la telita. Su país suma y la hacía en una sancía. Porque aún usaba panties de florecita. A los quince se le crece una pipita. Y no está preñadita, solo palestadita. Si no le metes como este, este es un verdizo. Viene chingando a vapor desde los tiempos guiso. Le pide un segundo polvo y usted no quiso. Se fue con dos para tuyo e hizo un trizo. Dale bobo, ella es una esclava de sexo. Tú sabes que lo que ella quiere de eso. No hay forma de complacerla. Si no le das, puedes perderla. Dale bobo, ella es una esclava del sexo. Tú sabes que lo que ella quiere de eso. No hay forma de complacerla. Si no le das, puedes perderla. Dale bobo, ella es una esclava del sexo. Si te lo pides, dáselo, pero nunca le digas no. Si no viene un superman, se lo dice, la pegó. No tiene limitación. Cuando se juega el kitipón, ya carece de película. Ella en acción. Y yo te pido más. Y tú me pides más. Tú pides, tú pides. Tú esclavitud es sexual y me tiene a mí dañado en los milagres. Si te saca mano sin fuerza. Me prenden los motores. Esa escribe la mujer en los jodedores. No sube la música del polar y que se escuche. Si los vecinos joden pa'l carajo que hagan buche. N-O-T-A-F-A-R-R-U. Nosotros somos más que tú. Llegaron lo más suelto y el nene del momento. Yo huelen a mi paro. Llegaron lo más violento. 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 Todo con calma, sin prisa, se da Si metes presión, como no se va Guarda la paca que no está pendiente al interés Ella no se deja aunque te enoja de ti querer Sé que a muchos les duele porque es diferente Pero si buena la intención, hasta aprende el plom Pa' ganarle esa gata que lo que quiere es eso El primer día no, pero quizás una excepción Y si pasó, pasó Y si se dio, se dio A nadie le importó Esa gata lo que hace Pero trátala con clase Y lo que pase Eso se lo deja al destino Cada cuerpo en su camino Tú Tratando de disimular Pero yo sé por lo que viene Yo Soñando con ese lugar Que sé muy bien que prefieres Tú Tratando de disimular Pero yo sé por lo que viene Yo Soñando con ese lugar Que sé muy bien que prefieres Que tú me gustas Girl Desde hace tiempo me tienes loco Y lo veo y te asustas Nada va a pasar Es la realidad Si me toco me gustas Girl Desde hace tiempo me tienes loco Y lo veo y te asustas Nada va a pasar Nada va a pasar Y lo veo y te asustas Que aventura Está doble lento Va a salir de aquí los dos contentos En un mientras no te vienes Se comenta que estás bien suelta Que en un teléfono se te pío a la puerta Para poder acesarla Puso poca labia Porque tú te comes la terapia Puti puti Ponte a doblar rodillas Mamilla Conoce el cabecilla Ponte de cuclillas Flota la bombilla Hasta que se una la amanecilla Por encima de mi estilla Haciendo sentadillas Tu pantorrilla Brilla Se ve de maravilla Tú estás toda moja Y yo sin sombrilla Tú estás toda moja Y yo sin sombrilla En menos de lo que dura Un redoble Yo la doble Me puse la mano en la boca Y le introduje el roble I'm so loble Vamos a tener más sesos En un día Que en un mes Una cochofle Yo sé que te portas muy mal Que eres adulta de sexo salvaje Que te agarre con coraje Te amarre a la cama Y lentamente te trabaje Yo sé que te portas muy mal Que eres adulta de sexo salvaje Que te agarre con coraje Te amarre a la cama Y lentamente te trabaje Tu rosa que se rompa Me rama mi fera Pa' que tú lates de mi trampa Llevo un par de días Buscando que se lo ponga Te quedé de milonga Tremenda mami A la nana mala le gusta el hogante La titerita sabe bien lo que quiere No quiere que la compare Ella es la que come en la disco Titerita anda suelta en la disco Y su novia no sabe nada Que tu gatito no se entere Y se se entera que se relaja y coopere Titerita anda suelta en la disco Y su novia no sabe nada Que tu gatito no se entere Y si se entera que se relaja y coopere Y la piecha en la cama Le pegué por el cuello Y sin pensar De su cuerpo me apodere Perdimos la noción del tiempo Y esa noche Terminamos en el hotel Le pegué por el cuello Y sin pensar Por la cintura la agarré Perdimos la noción del tiempo Y esa noche Terminamos en el hotel Y así matamos las ganas Pregándonos Seduciéndonos Los dos sentimos en llamas Pregándonos Perdiendo el control Y así matamos las ganas Prendiendo en fuego la habitación Y el único que sigo fue mi cama La que ya no se ve Entramos en un mundo artificial Todo lo que sigamos no es reanormal Recorrían lentamente su cuervo Y es que nos perdíamos en el tiempo No sé, olvídame Si tú quieres, yo quiero Pero háblame claro primero Si tú quieres, yo quiero Música, se soy dinero Música, se soy dinero